Nuestra tierra preparada es rica en materia orgánica. Es una mezcla de hojas y humus de lombriz, todo molido, ideal para agregar materia orgánica a nuestras plantas. Una de sus características es que no sea pelmaza, lo que deja que las raíces respiren y tengan una buena oxigenación y filtración. Nosotros lo utilizamos como único sustrato o para combinar o enriquecer otros sustratos, para plantas de ornato, hierbas de olor y árboles frutales. Vean qué hermosas están nuestras plantas utilizando nuestra tierra preparada.